Luego de su participación en la Copa Confederaciones Rusia 2017 y la Copa Oro en Estados Unidos, el Estadio Azteca vio de vuelta al regreso de la selección mexicana para disputar su séptimo partido del hexagonal de CONCACAF ante Panamá. Previo al juego, aficionados tanto de México como de Panamá, se dieron cita a las afueras del Coloso de Santa Úrsula, quienes esperan que ambas selecciones tengan un buen desempeño en la recta final de esta competencia. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que reforzar en nuestro espíritu deportivo, nuestro espíritu combativo y estamos aquí para decirles a los muchachos de la selección, adelante, cuenten con nosotros, échenle muchas ganas que aquí estamos apoyándolos en las buenas y en las malas. Les hace falta un poco de más de actitud porque ahora sí que el fútbol, el talento lo tenemos, falta un poco más de actitud y ánimo. En un hexagonal final nadie es rival, nadie es rival débil. Los panameños también están haciendo bien las cosas, por ahí puede ser su primera vez de ir al mundial, entonces nunca hay que darlo por muerto. Bueno, México siempre va a ser un rival fuerte, es el más grande del área de CONCACAF ahora mismo. Y bueno, estos son partidos que a la selección de Panamá les gusta, se crecen. México es un equipo que siempre nos representa bien a nivel de CONCACAF, a nivel mundial y eso de verdad también nosotros como CONCACAF también se lo respetamos y los admiramos también. Con un marcador de 1 a 0, el cuadro azteca logró su pase a la justa mundialista de Rusia 2018 y enfrentará su siguiente partido de la eliminatoria ante Costa Rica. Muy contento, muy contento, la verdad muy feliz y bueno, gracias por la oportunidad, por todos, vamos a ver todo. Muy, muy bonito, creo que es una experiencia muy bonita en mi carrera y bueno, vamos a seguir así. No, pues no tenemos que confiarnos, tenemos que hacer un buen partido y como te digo, tenemos que buscar el primer lugar. Feliz por la manera en cómo se dio, los procesos pasados habían sido de mucho sufrimiento, gracias a Dios, este hexagonal se pasa de la mejor manera. Queremos ser primer lugar, poder ser cabeza de serie en el mundial, entonces tenemos que pensar en estos tres partidos que vienen y poder sacar resultado. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.